Les traigo la introducción del nuevo celular Thunder. Este celular cuenta con una pantalla touchscreen, doble cámara y flash. Se le puede insertar doble SIM o doble chip, ya que viene totalmente desbloqueado. Podemos acceder a internet. Podemos entrar a nuestro messenger. Google Maps. Teclado numérico en pantalla. Cuenta con juegos, televisión. Radio FM. Pásala bien. Vitro Piso es Vitromex. Patrocinador oficia Coca-Cola. El sabor de tu música. La marca más prestigiada en ropa casual. Le invitas. Extra FM. 91.5. Mucho más música. Matt resilience. Él. Está hecho. Pueding более ét implemented en cuenta. Poperasуса. PuedingSpa. PuedingSpa. PuedeSpa. PuedeSpa. Gracias.